Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad. La Iglesia en Venezuela es fe y actualidad y compartimos información que nos llega a través del Diario Católico, el decano de la prensa tachirense en www.diariocatolico.pres. Ya fue elegida la nueva presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana para el trienio 2022-2025. Como presidente fue elegido Monseñor Jesús González de Sarater, obispo de Cumaná, quien fue secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana desde el año 2009 hasta el 2015. Fue ratificado también Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, como primer vicepresidente. Como segundo vicepresidente, Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de la Ciudad Bolívar. Y como secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Raúl Biord, obispo de La Guaira. Primer vicepresidente del Consejo Asesor Nacional de Pastoral y quien en el periodo anterior ejerció el cargo del segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Al finalizar de esta elección, Monseñor Jesús González de Sarater dirigió palabras de salutación en nombre de la nueva presidencia de la Conferencia Episcopal, expresando su agradecimiento por la confianza que los obispos han depositado en nosotros y manifestamos nuestra voluntad de servicio a la Iglesia y a todos los venezolanos, dijo el nuevo presidente para el año 2022 y 2025 de la Conferencia Episcopal Venezolana. También escuchemos en este momento las declaraciones de parte de Monseñor Mario Moronta Rodríguez, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ratificado también en esta nueva directiva para el año 2022 y 2025. Él necesita y quiere que todos le apoyemos para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, luz en las tinieblas como Cristo lo ha sido. Escuchemos a Monseñor. Bueno, yo creo que todos los desafíos que se le presentan a la Iglesia en Venezuela los podemos sintetizar en dos, que no son espiritualistas, son realmente los grandes desafíos. Primero de ello, por supuesto, seguir anunciando a Jesucristo, su Evangelio, con todas sus consecuencias. Y junto a esto, pues, vivir lo que la Iglesia tiene que hacer. Es decir, anunciar el Evangelio, edificar el Reino de Dios y para ello, pues, también promover todo aquello que sea la relevancia de los derechos humanos, la importancia de la promoción humana, la dignificación de todo ser humano. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo creo que es importante en este momento en el que seguimos en pandemia y con toda la crisis que vive no solamente Venezuela, sino el mundo, pues, a través de los diversos medios y de las diversas manifestaciones pastorales, pues, ser Iglesia en salida, una Iglesia que esté al lado, que camine junto con la gente, una Iglesia con sabor a pueblo, una Iglesia que sea capaz de hacer brillar la luz en medio de tantas oscuridades. A partir de estos grandes desafíos, pues, vamos respondiendo a las otras interrogantes, a los otros desafíos ya más puntuales, más, sí, más puntuales, más coyunturales. Pero lo importante es hacer sentir que la Iglesia, anunciando a Jesucristo, en luz de esta Venezuela, que tanto la necesita. Escuchábamos al primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana para este trienio 2022-2025, como señor Mario Moronta, además, que es obispo de esta diócesis de San Cristóbal. Al regreso, vamos a seguir saludando a nuestros hermanos que nos escriben a 0414-700-1533, aquí en Fe y Actualidad. Ya rezamos. Ahora vamos a cantar y alabar al Señor. Alégrense justos con el Señor.